Muchas gracias a todos los que me has enviado comentarios sobre el vídeo de ayer, el vídeo con datos hasta el viernes 13 de marzo. Quería hacer otro vídeo para responder a un par de cosas. Una es que, en realidad, el modelo que yo he usado es un modelo que se llama SIR, pero el modelo que describí es lo que se llama el modelo logístico, que es una aproximación. De hecho, se le suele llamar el modelo SI o SIS. Simplemente era para explicar un poco cómo conectar la cinemática de la física de primero con la epidemia. Pero bueno, dicho eso, al hacer el ajuste a este modelo, metí los datos mal. Esta sería la verdadera curva del modelo SIR. Fijaos que ayer decía que era el 24 de marzo el máximo. El máximo va a estar de acuerdo a este modelo y si no se hace ninguna intervención, en torno al 29. Y veis que para esa fecha tendremos ya del orden de 50.000 infectados nuevos. Eso significa que esta curva va a seguir creciendo, porque el número total es la integral de esta curva, pero también es verdad que el número de recuperados va también creciendo. Fijaos que según esa estimación podemos llegar al orden de 60.000 infectados en total. Ya digo que esto sin ningún tipo de intervención. Otra cosa que ponía ayer en un cartelito, pero bueno, por si no ha quedado clara, es que el punto este donde está el máximo coincide con el punto de inflexión. Esto es porque esta curva es la derivada de esta otra curva. Bien, hecha esa aclaración, quería hacer otro vídeo porque también alguno me ha preguntado oye, ¿qué es eso de la solución inglesa? ¿Qué están haciendo los ingleses? ¿Es una locura? ¿No es una locura? Así que voy a explicar un poco de qué va eso. Bueno, la idea es la siguiente. Ellos lo que quieren es utilizar un concepto que es lo que se llama herd immunity, algo así como la inmunidad del rebaño. Bueno, y la idea es muy sencilla. Recuerda que ayer decíamos, bueno, que si ese numerito R0, R0, que técnicamente se llama Basic Reproduction Number, es del orden de 3, eso significa que cada persona va a infectar a otras 3 personas. Y eso es lo que da la exponencial. Recordad que esto significa que en una generación serían 3, en la siguiente serían 3 por 3, porque cada uno de estos infecta a otros 3, etc. Y eso es lo que da la exponencial. Lo confundáis este número con ese otro que salía de la exponencial, que como esto era 0,355T, pues decíamos, si yo aquí pongo T igual a un día, pues esto me da 1,42. Y eso significa un 42% de incremento diario. Esto es incremento diario y este número me da, digamos, la media de, al final de la epidemia, a cuántos ha infectado cada uno de los infectados. Bueno, vamos al grano. La idea del herd immunity es la siguiente. Si hay gente que es inmune a la enfermedad, desde luego parece que los niños menores de 9 años son completamente inmunes, o por lo menos no sufren prácticamente ningún síntoma, los jóvenes parece que poco, y prácticamente la gente menor de 60 años, que no tiene antecedentes de enfermedades pulmonares previas, pues también es bastante inmune a la enfermedad. Eso significa que de estos tres, ¿vale?, bastaría con que dos de ellos, es decir, el 66% de los infectados fuesen inmunes para que realmente el número de infectados real por cada persona fuese uno. Esto significaría que el crecimiento sería lineal en vez de exponencial. Ya habéis visto que la exponencial es una curva bastante brutal porque cada día aumentamos en un 42%. En cambio, si esto es lineal, bueno, pues veis que la curva es bastante más pequeña. Bien, esto es la idea de la inmunidad, digamos, colectiva o la inmunidad del rebaño. La idea que está poniendo sobre la mesa Boris Johnson es, bueno, ¿qué pasa si lo que hacemos es tratar de aislar no a toda la población, sino solo a la población vulnerable? De tal manera que dejamos que se infecte el mayor número posible de gente, pero que sea inmune a la enfermedad. Esto no significa que no contraiga la enfermedad, eso significa que no desarrollan suficientes virus en su cuerpo para que la enfermedad sea infecciosa. Y esto, otro paréntesis al respecto, ¿por qué una persona se vuelve contagiosa? Bueno, pues fijaos que en principio bastaría con un virus para infectar a una persona. En la práctica, gracias a Dios, tenemos nuestro sistema inmune que hace que necesitemos lo que se llama una carga viral muy grande para podernos infectar. Una vez que nos hemos infectado, realmente, el modelo, el modelo en sentido amplio de la palabra, el modelo que sigue el virus dentro de nuestro cuerpo es igual que el modelo de la epidemia. De hecho, hay muchos modelos en la literatura que tratan de explicar qué le pasa a un ser humano o al número de virus, como si ese fuese la auténtica epidemia. Un ejemplo es este que os voy a poner. Este es un modelito matemático, que es una de las variantes que inventó mi amigo Alan Perlson, y que trata de explicar cómo es la epidemia, digamos, dentro del cuerpo. Donde aquí el número de infectados realmente no son personas, sino que es el número de células infectadas. Bueno, lo que pasa dentro del cuerpo es que, de nuevo, esto al principio sigue una curva exponencial. Si uno es inmune, lo que ocurre es que el sistema inmune combate esta epidemia antes de que tengamos suficientes virus, como para que al toser, por ejemplo, se lo transmitamos a otra persona. Entonces, volviendo al tema de Boris Johnson, la idea es qué pasa si aislamos sola a la gente muy vulnerable y dejamos que el resto se infecte. Como estos se infectan, pero realmente no desarrollan la carga viral suficiente, pues al final la epidemia se podría controlar. Una manera gráfica de ver esto es, de nuevo, usando un modelo matemático, el modelo SIR. Estos son unos calculitos que he hecho yo para mostrarlo. Aquí los números no importan, eso simplemente para coger la idea. La idea es la siguiente. Si no hubiesen nadie inmune o vacunado, porque esto valdría también para modelar cuánta gente hay que vacunar, pues tendríamos esta curva, tendríamos ese crecimiento exponencial que veíamos ayer, pero que al final acaba saturando, gracias a esos recuperados. Si vamos vacunando, cae más gente. Es decir, si en vez de tener el 0% de la población, tenemos un 5% vacunado, pues veis que la curva se suaviza, etc. Entonces, la idea de fondo es, cuando uno consigue eso, pasan dos cosas. El pico, hasta que ocurre la epidemia, se retrasa. Es decir, esto ocurre más tarde y eso tiene el beneficio de que nos da más tiempo para atender a los pacientes. Lo segundo que ocurre es que la altura del pico es más pequeña. Veis que esto decae con el porcentaje. Veis que este máximo se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, el número nuevo de infectados acumulados se hace cada vez más pequeño. Y eso lo que permite es convertir, digamos, esta epidemia en algo parecido a la gripe. La gripe al final tiene una mortalidad brutal. No lo voy a decir para que nadie se vaya asustando por ahí. Pero no pasa nada o no nos llama tanto la atención y nos obliga a aislarnos porque ocurre a lo largo de todo el invierno. Y en cambio, el coronavirus ocurre a lo largo de unas poquitas semanas. Bien, pues esta es un poco la idea de fondo. Vamos a ver cuál es la lógica de esa decisión de Boris Johnson. Bien, aquí tenemos la misma gráfica un poquito más grande. Bueno, pues la idea es la siguiente. Si en vez de aislar a toda la población, como estamos haciendo aquí, aislamos solo a la gente muy vulnerable, por ejemplo, gente mayor o gente con ciertas enfermedades, lo que estaríamos haciendo sería el efecto parecido a una vacunación. ¿Vale? La idea es, si conseguimos que se infecte muchísima gente, no nos importa cuánta gente se infecte, siempre que sea gente no vulnerable, bueno, pues conseguimos que la enfermedad no se propague porque hemos dicho que esa gente que no es infecciosa porque no desarrolla suficientes virus en su cuerpo, no transmite la enfermedad. Entonces, al final tendríamos una cura parecida a eso. ¿Vale? Si conseguimos mover esta curva aquí, estaremos cerca de la capacidad de los hospitales. ¿Vale? Por tanto, una idea osada, digamos, que por eso está siendo criticada, es dejar que se infecte el mayor número posible, pero fuera de los grupos peligrosos. ¿Vale? Bien, y esto suena plausible, y veis que los modelos matemáticos parece que apoyan esto, pero, y esto ya es opinión personal, yo le veo unos cuantos problemas. Dejadme que os explique mi punto de vista. Bueno, la primera razón por la que me parece una mala idea es porque asume que no se puede contener. No se puede contener. O sea, está asumiendo que todo lo que estamos haciendo en España, lo que se hizo en China, no sirve para nada, lo cual es falso. Yo creo que China hay que felicitarles porque les costó un poco reaccionar, pero yo creo que gracias a su reacción el mundo ha salvado muchísimas, miles de vidas. Entonces, la primera hipótesis es que no se puede contener y que esto es un mal menor. La segunda es suponer que la gente joven realmente es completamente inmune a esta enfermedad, y eso no es cierto, hay gente que está enfermando. El problema es que esos, digamos, jóvenes o niños que enferman también pueden morir. Entonces, es verdad que uno puede pensar en esto como en una guerra y decir, bueno, pues que mueran los jóvenes para salvar al resto de la población. Pero está claro que la hipótesis de que no se va a morir ningún joven no es cierto. Es una hipótesis que se basa en la idea de que los jóvenes son 100% inmunes a la enfermedad. Así que eso también es falso. Aquello también es peligroso. El tercero es que asume que aunque no te mueras la enfermedad es inocua. Y eso no es cierto. La enfermedad no es inocua. Puede tener daños irreversibles. De hecho, la gente que entra en la UCI muchos de ellos van a morir, muchos se van a salvar, pero van a quedar tan dañados que van a necesitar un trasplante de pulmón o se van a quedar con una fibrosis permanente con lo cual va a tener problemas de salud para siempre. Así que no es solo cuestión de salvar la vida sino también salvar la vida a largo plazo. Así que otra razón por la que yo no expondría masivamente a los jóvenes confiando en caer por esta curva es que pueden tener problemas de salud irreversibles. Otro problema es asumir que con esto lo que ganamos es tiempo para desarrollar una inmunidad total. Pero eso no es cierto. Nada nos garantiza nada nos garantiza que una vez que uno ha pasado esto desarrolle anticuerpos para que la siguiente ola la que vendrá el año que viene porque el coronavirus como la gripe A famosa aquella que hubo en 2009 estos han venido para quedarse nada nos garantiza que desarrollemos inmunidad y por tanto en el futuro estemos aquí. Lo que puede ocurrir en el futuro si no conseguimos desarrollar inmunidad es que tengamos diversas olas o incluso que volvamos a tener una epidemia más grande que la que hemos tenido. Así que esa es una hipótesis que no se cumple y que está implícita en esa decisión. La siguiente es asumir que el hecho de que la gente joven enferme menos nos diría que no enferme y también puede saturar los hospitales. El problema es que los hospitales se pueden saturar por los pacientes de coronavirus más todas las enfermedades adicionales o riesgos que ahora mismo estamos reduciendo. Por ejemplo ahora mismo se están reduciendo el número de accidentes probablemente al final de año cuando hagamos el balance de la mortalidad por accidentes de tráfico sea mucho más pequeño y los accidentes de tráfico son una de las causas más altas de mortalidad en el mundo occidental. Entonces toda esta gente que entra en el hospital también satura los recursos de los hospitales. O sea que esta capacidad es una capacidad calculada en un mundo ideal pero en la realidad puede que estemos subiendo este nivel a niveles más reales. Así que otra razón por la que esto no es cierto. Y la última que tiene que ver con esto en la inmunidad total la hipótesis o lo que dice Boris Johnson es que con esto ganamos tiempo para una vacuna pero el problema es que no sabemos si vamos a tener una vacuna. De hecho no sabemos si vamos a tener una vacuna que funcione. Ahora mismo hay dos prototipos de vacunas que están desarrollando dos empresas con dos métodos completamente distintos. Se espera que empiecen los ensayos quizá para finales de agosto y quizá para diciembre o enero exista la vacuna si funciona pero no sabemos cómo va a mutar el virus. Entonces yo creo que esta estrategia en definitiva ya digo esto es opinión personal es como enviar a la gente a la guerra. Es verdad que puede que porque mueran unos pocos en la guerra salvemos el mundo de la amenaza comunista o de la amenaza nazi. Pero creo que tiene muchos riesgos y la ciencia hoy en día y el consenso mayoritario no avala esta decisión. Pero bueno el tiempo lo dirá.